Nuestro país está pasando por un momento histórico muy importante, muy trascendental. El proceso de paz con las FARC ha ayudado a que los combates a que estamos acostumbrados los colombianos, y digo acostumbrados porque eso es lo que nos venden los medios de comunicación, tragedias, enfrentamientos, tomas guerrilleras y más aún ahora que estamos a puertas de lograr un proceso de paz con el ELN, pues nos acaban de publicar este libro. No hubo fiesta crónicas de la revolución y la contrarrevolución, nada menos que de Alonso Salazar. Alonso Salazar es un periodista, fue alcalde de Medellín, de la capital antioqueña. Alonso Salazar se ha caracterizado por estudiar a fondo la violencia en nuestro país y más lo que tiene que ver con el departamento de Antioquia, las comunas nororientales. Si hablamos de no nacimos pa' semilla, sin duda alguna ya sabemos a qué nos vamos a referir. Este libro, no hubo fiesta, es tal vez la respuesta a lo que en un principio se planteó Jaime Bateman, creador del M19, cuando dijo que la revolución debería ser una fiesta, más no un enfrentamiento. Pues no hubo fiesta, fue porque, ya sabemos todos, Jaime Bateman sufrió un accidente aéreo y murió. Aquí Alonso Salazar nos trae, pormenorizadamente, nos trae un recuento de lo que ha sido ese sueño de la revolución en los ochentas, cuando existía el MOIR, el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Comunista de Colombia, el Partido Comunista Marxista Leninista y sus brazos armados como el ELN, el EPL, el PLA y desde luego las FARC. Fue un sueño en el que estuvieron involucrados estudiantes que hoy día son unos grandes intelectuales, uno de ellos es Alonso Salazar que tuvo amigos que militaron tanto en el M19 como en los otros partidos o los otros, digamos, grupos armados. Hoy ya se demostró y Alonso lo demuestra en este libro que la violencia no conduce a nada, la guerra no conduce a nada, la guerra y la revolución solo se logra con las ideas, con el diálogo, con demostrarle a nuestro país qué es, qué ha sido Colombia a partir de 1948 cuando existían la famosa chusma o los bandoleros, cuando hablábamos o nos hablaban nuestros abuelos y nuestros padres de chispas, de sangre negra, del mismo tiro fijo, del famoso condo que tienen a su haber pues muchos muertos, muchos muertos que nacieron a partir de la guerra y de la lucha entre conservadores y liberales, esa fue la herencia que nos dejaron. Esto nos puede servir para tal vez saber por qué nuestro país está así, debemos conocer nuestro pasado, lo que hemos dicho mucho acá en el October, esto es recuperación de la memoria histórica, tenemos que conocer qué pasó con Colombia en los años, en el siglo, a finales del siglo XIX y qué pasó y qué está pasando hoy. Alonso Salazar, nos ha narrado toda esta historia, no nacimos para semilla, en la parábola de Pablo, ahora no hubo fiesta, crónicas de revolución y contrarrevolución, vamos a encontrar también muchas respuestas a muchos cuestionamientos de por qué estamos como estamos. Escríbanos al correo electrónico, elclubdelectura.com.com y visiten el canal de YouTube como Electuber, Electuber, con Norberto Vallejo. Chao. ¿Listo? Vamos para acá.